La exposición Lectores en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco es el resultado de tres meses de trabajo de la fotógrafa Alisa Auerbach en la Biblioteca Nacional de Israel que captura los momentos de intimidad entre el lector y el libro. La exposición In the Dark Rooms de Iris Nesher se presentará en el Musa la cual muestra una serie de retratos de las escritoras más influyentes de Israel acompañadas de un texto de su elección y un comentario propio explicando su propuesta. Otra sección dentro de la fila está dedicada al tema escritores y literatura en la pantalla. Algunos de los escritores que estarán presentes, como Edgar Gerret y Saif Kachua, se dedican también a escribir guiones de cine. Además, contaremos con la presencia de algunos críticos de cine, como Pablo Otín, quienes comentarán los documentales y los largometradas que se exhibirán. La presencia israelí en la fila no puede ser completa sin la parte científica académica. Esta parte, sin duda una de las cerezas del pastel, está preparada en conjunto con la Universidad de Guadalajara y con la doctora Yrit Li Beran de la UNAM aquí presente con nosotros. El programa abarcará los temas siguientes. Educación en ciencia y tecnología, de los textos bíblicos a la ciencia moderna, procesos de cambio social y construcción democrática, fronteras y encuentros, el laberinto de identidad, el multiculturalismo en el siglo XXI, así como innovación y tecnología. Las doctoras Ada Yonat, Premio Nobel 2009 en clínica, Anita Shapira, ganadora del Premio Israel 2008 en Historia, y Java Turniansky, ganadora del Premio Israel 2013 en Cultura y Literatura Yiddish, quien además nació en México, encabezarán al grupo de científicos y pensadores que conformarán nuestro apartado académico. Cabe mencionar también a otros intelectuales como Adolfo Reutmann, el currador de los joyos del mal muerto, y el doctor Janokut Freund, destacado físico, quien es director del Centro Einstein. Quisiera concluir mi parte con otra cereza, la participación del presidente Simón Pérez en la inauguración del pabellón israelí en la FIU. Esta es una gran oportunidad para que nuestros pueblos se conozcan desde el puente que proporciona la inteligencia, el arte, la ciencia y la imaginación. De libros traducidos a español, algunos de ellos son libros de muy jóvenes escritores que están haciendo sus primeros pasos en el mundo literario israelí y mundial y van a estar aquí en la feria con sus libros ya traducidos en español. También estamos preparando con diferentes instituciones y con escritores algunos libros especialmente para la feria. Voy a mencionar solamente dos de ellos. Un libro que está preparando la escritora Silvia Cherén que estaban entrevistas con algunas de las figuras más grandes de la literatura israelí. Y otra publicación que estamos trabajando con el CIDE que se llama Istor. Vamos a tener un número dedicado a Israel y dentro de este número vamos a tener muchos artículos que también tratan lo de la democracia, de la historia de Israel. Muchos aspectos con algunos de los intelectuales más destacados de Israel y parte de ellos van a estar aquí en la feria. Nosotros cuando empezamos a trabajar el proyecto de la FID pensamos que es muy importante tener a nuestro lado un comité de gente que está en parte integral de la cultura mexicana para saber cómo llevar a México o para hacer la mejor elección de gente que viene de Israel para tener este puente y para fortalecerlo. Y por eso invitamos a Pepe y a Yudit Piberand y a Gerardo Kleinbock con su gente que trabajen con nosotros, que nos apoyen que nos ayuden con sus consejos, con su conocimiento para hacer las mejores elecciones en Israel y para saber también cómo hacer los mejores counterparts aquí en Israel. Vamos a tener algunos de los grandes editoriales como acabo de mencionar estamos hablando de un país bastante pequeño de 8 millones de habitantes y en los últimos años todo el mercado del libro de Israel está pasando por unos pasos muy interesantes de integración de editoriales entonces vamos a tener ahora estamos hablando de dos editoriales muy grandes los principales que tenemos en Israel que son Bitan y Stemat pero tenemos también a otros que yo creo que vamos a tener más o menos todavía no hemos finalizado con ellos pero vamos a tener alrededor de 8 o 10 editoriales de los grandes que tenemos evidentemente hay también muy pequeños no sé si estén representados en la FI ahora la imagen la trabajamos evidentemente en conjunto con la gente de la FI y la imagen también se propuso presentar la imaginación la innovación el pensamiento fuera de la caja de Israel y también el mosaico y la multiculturalidad y por eso se ve un poco todos estos colores y formas que tenemos en la imagen las expectativas es abrir más y de hecho empezar quizás de nuevo un diálogo mucho más profundo de que hemos tenido hasta hoy si tenemos lazos culturales si tenemos muchos contactos pero creo que la oportunidad de estar en el enfoque de una feria tan importante como la FI es una oportunidad que abre las puertas por ambos lados primero a Israel y sé que también en el pasado la feria ha estado una oportunidad para todos los países invitados para fortalecer su presencia cultural y en la mente de la gente de aquí y además creo que los escritores israelíes los intelectuales israelíes los artistas israelíes que van a conocer la gran mayoría de ellos no creo que han estado en México quizás uno de ellos sí como Edgar que ya viene por la tercera o cuarta vez pero la gran mayoría de ellos no han tenido la oportunidad de estar en México y entonces yo estoy segura que también van a llevar con ellos un mensaje de que es México que es América Latina y vamos a tener muchas más oportunidades de dialogar y estrechar los lazos este es mi deseo y por eso estoy tan contenta de estar allá ahora en cuanto al programa académico estamos trabajando el programa y tenemos la idea de tener actividades dentro de la FI y también en la Universidad de Guadalajara para los diferentes públicos y el público de la FI y el público académico todavía estamos trabajando los detalles pero aquí presentamos los temas que vamos a abordar con nuestros invitados evidentemente la idea de rayar a los escritores es que tengan diálogo con el público con otros escritores mexicanos latinoamericanos de los invitados de la FI tener esta interacción con todos y como tenemos una delegación de 34 escritores además los académicos además los artistas estamos hablando de casi de 180 personas tenemos que trabajar los detalles con mucho cuidado y lo estamos haciendo estos días tenemos a los jóvenes en el escritores bueno jóvenes es relativo pero acaban de preguntar unos dos hijos y otros que van a tener esta presencia y vamos a pensar en encuentros con los escritores de la joven generación mexicana y veroamericana muchas acciones entre bueno vamos a tocar también el tema del género entre escritoras y escritoras mexicanas iberoamericanas tenemos algunos de los poetas más más importantes de Israel como por ejemplo Agui Michol que es mujer y Shimon Adaf o Ronnie Zomec que son de verdad el top que tenemos y estoy segura que vamos a tener también diálogos entre ellos y poetas mexicanos también vamos a dedicar una sección a la traducción estarán aquí con nosotros algunos de los traductores más importantes de español al hebreo y de hebreo al español estamos hablando por ejemplo de Yoram Meltzer y Tal Nitzan que son los traductores más destacados de español a hebreo el libro que hará el SIDE y también el que está a cargo de Silvia Sherem quedan cuenta digamos el de Silvia Sherem que son sobre todo literatos escritores de varias generaciones sí son retratos de algunos de los escritores más grandes los voy a dejar como sorpresa y el número de SIDE que es parte de Istor es dedicado evidentemente a la historia va a estar dedicado a la historia de Israel y a aspectos contemporáneos en la política de Israel de los autores que incluye Sherem son varios de los que vienen a Guadalajara y otros que no estarán presentes así es así es la gran mayoría sí van a estar descubradas